Hola, mi nombre es Ximena Chiumti y este es un nuevo programa La Pecera. URSS Bajo el Árbol. La mayoría del tiempo no nos damos la oportunidad de poder escuchar nuevas bandas y es por eso que el día de hoy les traemos a URSS Bajo el Árbol, que es una banda creada en la Ciudad de México en el 2009, que su género básicamente es rock progresivo con tendencia a linda experimental. URSS Bajo el Árbol ha compartido escenarios con Zoe, Hello Seahorse, Lost Acapulco y también ha participado en festivales como Vive Latino, el Festival de Marvin y el Regreso del Coco. La discografía de URSS Bajo el Árbol está compuesta por su primer EP, llamado Líneas Mentales, que salió en el 2010, también por sus siguientes dos discos, el primero llamado 7, que salió en el año 2013, y por su último disco salido en este año, llamado Turista. Si eres un fanático del rock alternativo, URSS Bajo el Árbol es una banda de este año que debes de checar. Y para seguir hablando de buenas bandas, tenemos a The Walkman, una banda creada en la Ciudad de Nueva York en el año 2000. Su primer disco fue lanzado por la disquera Star Time, donde tocan Post Punk Revival, y este disco fue muy bien recibido por la crítica, igual que su segundo álbum lanzado en el año 2004. En 2006, saquearon un disco con el nombre The Pussycats, Taming the Walkman, un disco en honor al disco del mismo nombre de John Lennon y Harry Nilsson. Su siguiente trabajo es llamado You and Me, en el cual hubo una preventa exclusiva donde todas las ganancias fueron donadas a un instituto del tratamiento para la investigación al cáncer. Su último álbum es titulado Lisbon, en honor a la capital portuguesa. En este álbum se grabaron aproximadamente 30 canciones, hasta poder seleccionar las últimas 11 que componen el disco. Si quieres escuchar a una banda que trabaja duro, Go Walkman. Y esto, amigos, esto es cine. Para empezar con esta sección, contamos con esta película llamada Ilusiones S.A., creada por el director Roberto Giraud, que también dirigió en el año 2009 la película El Estudiante. Ilusiones S.A. nos narra la historia de una compañía que adoraba de fantasías. Esta compañía decide ayudar al señor Balboa. El señor Balboa se encuentra enviándole cartas a su esposa, haciéndole creer que su nieto es una persona de bien. En esta película contamos con las actuaciones de Jaime Camil, Silvia Mariscal y Carlos Ruiz. Ahora les vamos a hablar un poco de este cortometraje ambientado en la década de los ochentas. Dedicado a todos los amantes de las artes marciales y de las películas publicadas de esta misma época. Este cortometraje es Kung Fury. Kung Fury es un cortometraje sueco de comedia y artes marciales. Escrito, dirigido y protagonizado por David Sandler. Este cortometraje tuvo su debut en el año del 2015 en el Festival de Cannes. También fue subido a la plataforma de YouTube, obteniendo más de 20 millones de reproducciones. El cortometraje fue financiado a través de una página llamada Kick Story, donde tuvieron un monto total de 630 mil dólares, desde diciembre de 2013 hasta enero de 2014. Así superando su objetivo general, que era de 200 mil dólares. Y para todos aquellos amantes de la realización, tenemos información del Mórbido Film Fest. El Mórbido Film Fest se creó en el año del 2008, para así crear un espacio y poder recuperar la larga tradición del cine fantástico de terror en México. El Mórbido Film Fest, a través de los años, ha manejado diferentes temáticas. Así empezando en 2008, con la sangre, continuando con asesinos seriales, música, encantos, magia y supersticiones. Estos son los temas que Mórbido Film Fest ofrece. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información y todos los links se pueden encontrar en la parte de abajo, en la descripción. Mi nombre es Ximena Chimti, y yo los veo la próxima semana aquí, en La Pesera. Gracias. 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 Gracias.